De repente te da por volverme a jugar para hablar de los dos Quisar y ir a cenar y parece que yo Desde falta de más de ti con tu otra mitad De repente te da por volverme a sentir Desde que te da por volverme a hacerte feliz Pero se te olvidó que al mancharte de aquí Porque era igual que tú y te pararé a ir Y hubo alguien que se encargó de darte todo Para darte de morir por llenarme de desastre Y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Que se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Que se encargó de la mía con coraje de desastre Y una noche de octubre interminable Que se encargó de la mía con coraje de desastre Como tú ya lo sabes Que se encargó de la mía con coraje de desastre